Préndelo, préndelo pero no la pagué Que ustedes están claro que mangué mis pedales Ustedes están desarmando su madre con llave y dale, eh Desarmando su madre, pues ya vean. Desarmando su madre, pues ya vean. Desarmando su madre, pues ya vean. Gino flea De lo, tala, 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 tala De lo, tala Verde, 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 verde..